Ese monto en remesas en los primeros 10 meses del 2017 representó un 10,5% más que en el mismo periodo del 2016 según datos en poder del ente nicaragüense que fija la política económica de ese país. Precisamente en ese mes las remesas totalizaron 118,5 millones de dólares, lo que representó una tasa de crecimiento interanual de 9,6%, pues en 2016 las remesas sumaron apenas 108,1 millón de dólares, según el informe dado por el Banco Central de Nicaragua. Del total de remesas recibidas a octubre, el 55,7% de los flujos provino de Estados Unidos, seguido de Costa Rica con una participación de 19,6% y España con apenas un 10%. Durante el 2016 las remesas que los nicaragüenses residentes en el exterior enviaron a sus familias en ese país centroamericano alcanzaron 2.264 millones de dólares, la cifra más alta de las últimas dos décadas según datos oficiales. Recordemos que cerca del 20% del total de la población nicaragüense calculada en 6,3 millones de habitantes vive en el extranjero, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos, donde no contarán con el resguardo del estatus de protección temporal y la otra mitad de ellos lo hace de forma indocumentada en diversos países.